Me está tallando el corazón, es que ayer ella con su voz Un tono extraño y la mirada muy perdida Con sus ojos me comentó, nunca hubo nada entre tú y yo Después habló, dijo me caso en quince días Yo mudo solo la miraba, el alma que se me quebraba En el temblor yo lo esperaba que escampara Estaba el futuro señor, mi guitarra se pronunció Con tono fuerte y que a la novia le decía A mí me está tallando, me está dañando el corazón El destino me la robó, la canción de mi inspiración A mí me está tallando, me está dañando el corazón Y me hace falta oír su voz y la incoherencia de este amor Justo no creo su proceder, en mí no para de llover Quiero olvidar, despertar de esta pesadilla Pero dicen que al parecer, una criatura va a nacer Se está gestando y que su vientre le acaricia A mí me está tallando, me está dañando el corazón El destino me la robó, la canción de mi inspiración Y a mí me está tallando, me está dañando el corazón Y me hace falta oír tu voz y la incoherencia de este amor A mí me está tallando, me está dañando el corazón El destino me la robó, la canción de mi inspiración Y a mí me está tallando, me está dañando el corazón Y me hace falta oír tu voz y la incoherencia de este amor A mí me está tallando Y me está tallando, me está tallando, me está tallando